¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están los que mueven a esta ciudad? ¡Sí! ¿Cómo están los hombres trabajadores de esta ciudad? ¡Sí! Híjole, no los oigo con mucha fila. Fíjense nada más, les voy a decir, voy a preguntar, ¿cómo están las que mandan en esta ciudad? Es inevitable, se oye la energía de las mujeres. Esas somos las mujeres de esta ciudad. Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes por esta oportunidad que me dan el día de hoy de venir a saludarles, a reencontrarme con ustedes. Le quiero dar las gracias a todos estos hombres que luchan todos los días por mejorar las condiciones de los trabajadores de esta ciudad. Quiero saludar a todos mis amigos, mis amigas, dirigentes que están aquí el día de hoy. De manera particular quiero saludar a Juan Ayala, gran dirigente, gran amigo, que está aquí con nosotros, a Ismael, a Mario, a Ricardo, a todos estos hombres y mujeres que me han acompañado y me conocen desde hace muchos años. Les quiero decir, con mucho cariño a mis compañeras del sindicato de sobrecargos, por supuesto, ¿cómo no? Me da mucho gusto, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Les quiero decir que es inevitable cuando venía de camino para acá, cuando sabía que me iba a reencontrar con los dirigentes sindicales, con los sindicalistas de esta ciudad, con los trabajadores, no pude evitar el regresarme a muchos, muchos años atrás. Empecé muy joven, no vayan a creer que soy muy grande, empecé muy joven en esto, pero recordé cuando salíamos, cuando nos convocábamos en nuestro sindicato para ir a defender alguna de nuestras conquistas sindicales cuando se veían amenazadas. Cuando en aquel entonces, como ustedes lo saben, con frecuencia, los contratos colectivos, las prestaciones se convierten en una tentación para muchos. Teníamos que salir temprano y ¿cómo no recordar todas esas marchas, todas esas calles que recorrimos, todos esos gritos que entonábamos allá afuera para defender nuestro contrato? Todo eso me hace vibrar, me hace recordar de dónde vengo y les quiero dar las gracias, les quiero dar las gracias porque me dan la oportunidad de sentir ese orgullo, se me enchina la piel cuando recuerdo que este es mi origen, trabajadora, trabajadora sindicalizada, dirigente sindical y hoy sigo aquí como luchadora social. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad, muchas gracias. Bueno, hoy quiero decirles además Yo también estoy con ustedes, también estoy con ustedes. Miren, hoy es muy importante este encuentro que estamos teniendo. Lo decían hace un momento quienes hablaron, quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Es muy importante este encuentro, no es casualidad, no es casualidad que estemos hoy aquí reencontrándonos. Es muy importante por varias razones. Déjenme platicarles la primera de ellas, que ustedes seguramente viven, que coinciden, que hoy México está en una situación de crisis. Estamos en una de las situaciones más graves que haya vivido nuestro país. Y si alguien lo resiente, lo resiente bien, son ustedes. Porque saben que lo que hoy está viviendo México, por más que nos quieran convencer, no es normal. Ustedes lo saben bien, no es normal que la gente viva con miedo en este país. No es normal la violencia, la inseguridad, la falta de buen empleo, la falta de empleo, la falta de espacios para nuestros jóvenes. Eso no es normal, ¿verdad que no? No. ¿Verdad que no nos resignamos a que ese sea el país donde quieren que vivamos? No. Tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos para que esa no sea la realidad que nos quieran vender. Y yo les quiero decir que eso que pasa en el país también le pega a nuestra ciudad. Claro que le pega a nuestra ciudad. Y yo igual que ustedes no me resigno. No me resigno como no lo hice desde que estaba en mi organización sindical. Cuando nos querían tratar mal, cuando no querían respetarnos porque éramos mujeres, cuando no querían pagarnos bien, cuando no querían darnos guardería para nuestros hijos, cuando no respetaban nuestros derechos, yo no me resigné. ¿Y saben qué hice? Me puse a trabajar, me puse a organizarme con mis compañeros y me puse las faldas y me las puse bien puestas. Vamos a trabajar para defender a la gente de esta ciudad. Lo vamos a hacer porque sé que ustedes también quieren lo mismo. ¿Verdad que quieren lo mismo? Sí. Lo sé porque conozco de sus esfuerzos, conozco de sus luchas. ¡Adiós! 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 Quiero decirles también que esta situación... ¡Adiós! 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 Esta situación... ¡Adiós! Quiero venir aquí a acercarme con ustedes. Muchas gracias. Miren, déjenme decirles que esto... ¡Adiós! ¡Adiós! Esta no es la única amenaza que hoy tenemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Escuchen un momentito porque es muy importante. ¡Adiós! Se trata de nuestros próximos seis años aquí en esta ciudad. Les quiero decir que esta situación difícil que vive el país no es la única amenaza. No es el único problema que hoy tenemos. Lo acaba de decir hace un momento Juan Ayala. Tenemos otro problema importante. ¿Sabes cuál es ese otro problema que hoy amenaza con llegar a gobierno un proyecto que se ha dedicado a golpear a los trabajadores? No es especulación. No es calumnia. Ustedes lo viven. Ustedes lo vivieron bien. Si alguien sabe que Morena es enemigo de los trabajadores sindicalizados de este país y de esta ciudad, son ustedes. ¿Verdad que lo vivieron? ¡Sí! ¿Verdad que saben de qué estoy hablando? ¡Sí! Bueno, pues eso, que ustedes vivieron y padecieron bien, este proyecto está queriendo engañar a la gente. Está queriéndoles decir que les van a ayudar, que van a cambiar todos los problemas, van a desaparecer de un día para otro. Eso no va a pasar. Primero porque ustedes saben que les mintieron, que no fue cierto. Que el peor momento de los trabajadores sindicalizados del gobierno de esta ciudad fue cuando estuvo gobernada por los que hoy están en Morena, ¿no es cierto? ¡Sí! Eso que ustedes saben bien, tenemos que platicárselo a la gente. No podemos dejar que engañen a la gente, porque además, ustedes saben bien que no es verdad que una sola persona, poco por arte de magia, va a acabar con los problemas de este país. Necesitamos cambiar la forma de hacer política. Por eso le dimos vida a este frente. Eso lo entendió el PRD, lo entendió Movimiento Ciudadano, lo entendió el PAN y nos unimos, rompiendo cualquier especulación. Todo eso que nos quisieron vender, de que el agua y el aceite, tiene una razón. La razón es unirnos para defender a la gente de esta ciudad y de este país. Resolver los problemas que hoy estamos viviendo. Por eso dimos ese paso, por eso le dimos vida a esta coalición. No es casualidad que intentaron impedirlo. No es casualidad que a quienes lo impulsamos nos trataron de golpear por todos los medios a su alcance. Y lo van a seguir haciendo. No nos preocupan, no tenemos miedo, aquí los estamos esperando. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque saben que este frente es muy poderoso. Porque la gente está confiando cada vez más en este frente. No lo digo yo, lo dicen las mediciones. Diferentes mediciones están confirmando que vamos bien. Por eso hoy vengo contenta, vengo con alegría, vengo con fuerza decirles que vamos bien. Que también. ¡Paradeles, amiga! Que también! ¡Vivienes salvo! ¡Paradeles, amiga! ¡Vivienes salvo! ¡Vivienes salvo! Muchas gracias. Que también estoy con todos ustedes. Muchas gracias de corazón. Gracias. Bueno, les quiero decir que nos está yendo muy bien y que nos va a seguir yendo mejor. Por eso estoy contenta, porque en poco tiempo hemos podido demostrar que la gente está creyendo en este frente. Y déjenme decirles también por qué es importante lo que estamos haciendo el día de hoy. Es muy importante que los sindicalizados, que sus dirigentes que están ahí al frente, hagamos lo que sabemos hacer y muy bien los sindicalizados. Organizarnos. Ustedes lo saben hacer muy bien. ¿No es cierto? Cuando quieren defender una conquista sindical, ¿a poco no se organizan de inmediato? ¿Queremos manifestarnos? ¿Movilizarnos? ¿Queremos salir a la calle a reclamar un derecho? ¿Verdad que nos organizamos rápido? Y cuando queremos celebrar, también nos organizamos rápido, ¿no es cierto? Bueno, toda esta capacidad de organización ahora la necesitamos. Ahora necesitamos estar juntos. ¡Aquí! 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 Toda esta capacidad de organización ahora la necesitamos. La necesitamos porque, ya les dije, primero, tenemos un problema en el país. Segundo y muy importante, tenemos la amenaza de que los enemigos de los trabajadores puedan llegar al poder. No lo podemos permitir. Ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan que este proyecto, el proyecto que golpeó más a los trabajadores de esta ciudad, ¿se acuerdan que este proyecto, ese proyecto que ve a los trabajadores como los proveedores del diezmo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí vivieron en esta época? Si no se acuerdan, nada más regresen un poquito a lo que pasó en el Estado de México con Delfina. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ese proyecto ve en los trabajadores sindicalizados a los proveedores del diezmo. Eso no lo vamos a permitir. Ese proyecto ve en los trabajadores sindicalizados, en sus contratos colectivos, la oportunidad de presumir una falsa austeridad. Cuando el gobierno de aquel proyecto dice que va a actuar con la austeridad, no están pensando en ellos, están pensando en ustedes, están pensando en sus prestaciones. Y no digo mentiras, vean hoy, hay un semanario que aparece hoy domingo y que trae una entrevista a la otra candidata, a la otra precandidata. Y ella dice que lo primero que va a ser, bueno, ya no lo va a ser por dos razones. Primero, porque no va a llegar y segundo, porque ustedes no lo van a permitir. Pero lo que ella dice, como decimos en el avión, en el poco pero improbable caso de que esto llegara a suceder, no va a poder suceder. Pero, ¿qué dice esta entrevista? Esta entrevista lo que dice es, lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno de la ciudad, dice la otra precandidata, es emprender un programa de austeridad en el gobierno. ¿A quién va este mensaje dirigido? ¡A nosotros! Es muy importante que lo vean. No me crean, vean la revista, hasta le ando haciendo publicidad a la revista. Hoy aparece esta entrevista, véanla. Es muy importante, porque este es un mensaje profundo. Es profundo para ustedes, porque ustedes sí saben qué significa eso. Bueno, yo les quiero decir que nos tenemos que organizar. Para eso estamos aquí, para ponernos a trabajar, para ir a trabajar, a buscar a la gente en sus calles, en sus colonias, porque si hay alguien que está metido en toda la ciudad de México, son ustedes. Toda la ciudad los tiene presentes. Necesitamos esa fuerza, que de aquí al primero de julio hablemos con todos y cada uno de los que podamos tener contacto. Que les digamos la verdad del otro proyecto, que no se dejen engañar. Y les quiero pedir un favor, porque sé que ustedes me van a ayudar. Yo sé que ustedes le van a hablar a la gente de este proyecto, del Frente. Le van a decir que es un proyecto joven, nuevo, donde verdaderamente queremos ayudar a la ciudad y ayudar a este país. Y muy importante, cuando le abren a esa gente de Alejandra Barrales, yo les quiero decir, ustedes pueden estar seguros, no tengan duda. Ustedes le pueden ir a decir a la gente que Barrales no les va a fallar, porque Barrales es mujer de palabra. Se los digo viéndonos de frente. Nunca le han fallado a la gente, nunca le han fallado a la gente, y aquí están testigos que lo pueden confirmar. Siempre le hemos cumplido a la gente cuando nos da su confianza. Y les quiero decir también, amigas también, cuando ustedes vayan a hablarle a la gente de este proyecto, yo necesito informarles para que me ayuden a decirle a la gente que una diferencia importante también es que en este proyecto, la candidata o la que va a ser candidata, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, la que va a ser jefa de gobierno, está aquí con una diferencia muy importante. Yo estoy aquí porque me lo he ganado, porque no he trabajado, a mí no me puso el dedo de nadie, yo no salí de ninguna tómpola, a mí no me buscaron en ninguna lista. Estoy aquí porque lo he trabajado, porque tengo muchos años recorriendo esta ciudad, estoy aquí porque conozco a la gente de esta ciudad. Mi trabajo y mi amor por esta ciudad no empiezan a partir de una candidatura. Ustedes lo saben bien, eso hay que decírselo a la gente. Y también les quiero pedir que me ayuden a decirle a la gente que Barrales no les va a fallar. ¿Y saben por qué no les voy a fallar? Porque igual que ustedes, ¿cuántos de aquí son papás? ¿Cuántos son mamás? Muchos, ¿verdad? Bueno, pues igual que ustedes, ya vieron por aquí a mi pequeñita máxima, igual que ustedes, lo que yo más quiero es que mi hija, cuando crezca, esté orgullosa de su mamá. ¿Verdad que es lo que más queremos? Bueno, mi hija ya empieza a ir a la escuela. Y lo que yo quiero es que cuando mi hija vaya a la escuela, le digan, salúdame a tu mamá, pero no como hoy les mandan saludos a los que no cumplen, a los que no respetan a los trabajadores. Yo quiero que a mi hija le digan, salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos el mejor contrato colectivo de toda nuestra historia. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella recuperamos la paz y la tranquilidad de caminar en las calles de esta ciudad. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella mis hijos van a la escuela. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella vivimos mejor en esta ciudad. ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Eso es lo que ustedes también quieren! ¿Verdad que sí? ¡Vamos a trabajar para ser! Y les quiero decir, también les quiero decir, compañeras y compañeros, les quiero decir, es muy importante, es muy importante dejarlo que haga, para que no andemos con cosas. La gente dice, oigan, va a llegar una mujer a la jefatura, y con eso les va a ir bien a todas las mujeres. No hay que confundirnos. Les voy a decir con toda claridad, con toda claridad se los voy a decir, cuando yo llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura de gobierno, voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan. Ayudar a las mujeres es ayudar a las familias. Ustedes lo saben bien. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero es alimento, el dinero es medicina, el dinero es apoyo a las familias. Por eso lo vamos a hacer. Quiero decirles también, amigas y amigos, que lo vamos a lograr. No tengo duda que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Necesito este compromiso. Necesito esta convicción de parte de ustedes. Pero este compromiso necesito que lo sientan en el corazón. Necesito que sientan de corazón que vamos a trabajar juntos. Porque ustedes deben de saber, amigas y amigos, que cuando Barrales con su apoyo llegue la jefatura de gobierno, estarán llegando la clase obrera de este país. Estarán llegando los trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México. Porque mi compromiso va a ser muy claro. No le vamos a dar vueltas. Se los digo viéndonos a los ojos. Mi compromiso va a ser uno con ustedes. Y ese es el acuerdo que vengo a hacer. Ustedes me van a ayudar a ganar. Ustedes me van a ayudar a convertirme en la primera jefa de gobierno. Y ustedes van a tener conmigo el mejor contrato colectivo de trabajo que hayan tenido en toda su historia. A las pruebas me revigo. Yo me voy a encargar de que así sea. Y ustedes, ustedes van a ser su parte. ¿Vamos a hacer este acuerdo? ¿Les gusta el acuerdo? Sí. A mí también. Me parece muy importante y le va a ayudar a la ciudad además. Para terminar, para terminar solamente les quiero decir. Les quiero decir. Que vayamos, vayamos con alegría. Vayamos con mucho ánimo, con mucha energía. Vayamos con mucho coraje a trabajar de aquí al primero de julio. Les quiero decir que vamos bien. Vamos muy bien. Yo estoy cerrando el día de hoy mi pre-campaña. Y ha sido una campaña exitosa. Ha sido una campaña que ha demostrado que la gente nos está dando sus preferencias. No lo digo yo. Ahí están las mediciones. Ahí están los que nos dicen que vamos ya, a pesar de que el otro proyecto Violando la Ley salió antes, nosotros vamos ya en abierto empate técnico. Y ya se los dije, ya se los dije, caballo que alcanza gana y esta yegua ya alcanzó. Vamos con todo. Vamos a ganar. Vamos a lograr ese triunfo. Y saben por qué, saben por qué, saben por qué, saben por qué tengo la confirmación de que vamos bien. Porque esa revista, ese semanario que aparece el día de hoy, tiene otra declaración de la otra precandidata. La precandidata del otro proyecto dice que la única forma en la que podemos ganarles es con fraude. Porque ellos dicen que va a haber fraude. Es la mejor señal de que están nerviosos, de que saben que ya perdieron cuatro meses antes y ya están justificando su derrota. Les vamos a decir algo muy claro para que no se atén con cosas. Yo soy una mujer demócrata, yo soy una constructora de la democracia de esta ciudad y de este país. Yo sé ganar en las urnas y en las urnas les vamos a ganar. No tengan duda, vamos a ganar por la buena, porque ustedes me van a ayudar. ¿Verdad que sí? Sí. Lo vamos a hacer y nos va a ir bien. Ya les dije cuál es el acuerdo y con eso nos vamos a quedar. Porque los trabajadores de esta ciudad también son gente de palabra, ¿verdad? Sí. Lo vamos a hacer, no tengan duda. Muchas gracias, amigas, amigos. Hasta la victoria. Vamos a ganar. Vamos por la jefatura de gobierno. Vamos por la presidencia de la república, don Ricardo Anaya. ¡Que vivan los trabajadores de esta ciudad! ¡Que vivan las trabajadoras de esta ciudad! Muchas gracias. ¡Que viva la ciudad de México! Gracias. ¡Que viva Barrales! ¡Que viva Barrales! ¡Que viva Barrales! ¡Puños arriba! ¡Esas manos arriba a todos! ¡Puños arriba de victoria! ¡Alejandra Barrales el día de hoy! ¡Alejandra Barrales contigo! ¡Puños arriba! ¡Manos arriba! ¡Esos banderas arriba! ¡Barrales! ¡Alejandra Barrales! ¡Que viva Barrales! ¡Si! ¡Que viva Barrales! ¡Que viva Barrales! ¡Gracias!